Bienestar Único esta semana tiene una invitada, pero siempre de lujo y una bendición para el programa y para todos ustedes, por supuesto. Ella es Sayonara Cantillo. Sayonara. Gracias, Claudia. Me siento muy honrada de estar aquí en este importante programa Bienestar Único y los invito todos los martes para que disfruten de este espacio maravilloso y con grandes informaciones. Dios los bendiga. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder. El próximo martes a las 9 de la noche por aquí por OVM Radio. Bienestar Único los espera. Gracias.